Cuesta tanto de entender qué pasó aquella vez Dijiste temas y terminaste leyéndote Me juraste era real, que yo era especial Todo lo que me llenaste de amor Pudiste decirle que nuestro amor se murió Entonces comprendí que dependía de tu amor Que deseo odiarte, sé que te extrañaré Soy una mujer que dio todo por amor Me dijeron una vez No des todo a nombre Estoy seguro Ahora sé que es verdad Y aunque me digo que no volveré jamás Sé que no es que tu corazón otra vez daré Tuviste venido Ya no sentías lo mismo No pude entender Cuanto dependía de ti Aunque quisiera odiarte Sé que te extrañaré Soy una mujer que dio todo por amor Aún no sé qué pasó, pero te he dejado ir Aunque eso esté rompiendo mi corazón Eres como todos los hombres Mientes con cara de amor Quiero odiarte Pero no puedo hacerlo Me pregunto ¿Qué pasará si te llegarás a olvidarte? No puedo contener el llanto Este dolor es tan grande Me duele hasta pensar Pero no puedo dejar de amarte No vuelvas a romper El corazón de una mujer Que con ingenuidad Que con ingenuidad Te entregue su corazón Aunque deseo odiarte Sé que jamás lo lograré Porque un amor así Es difícil de olvidar Aunque quisiera odiarte Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Sé que hoy una mujer Que vio todo por amor Aunque deseo odiarte Sé que te extrañaré Porque un amor así Es difícil de olvidar Porque un amor así Es difícil de olvidar Es difícil de olvidar Que te extrañaré Es difícil de olvidar Porque un amor así Es difícil de olvidar Es difícil de olvidar